Bueno, vamos a jugar. Acabo de escuchar a alguien comerse una... ¿Qué tenés vos? Oh, es buena, eh. Oh, pensé que lo había pegado en la cabeza, boludo. ¿La coca de vidrio es droga? Yo hace años que no tomo coca de vidrio. ¿Sigue siendo tan común la coca de vidrio? O es acá nomás, que es súper rara, boludo. Bueno, acá en realidad en mi pueblito es todo súper raro. ¿What? No sé si me iba a disparar porque me vio y no me hizo nada. Qué raro eso, boludo. Oh, no. Me quiero morir acá. No me peguen, eh. Soy friendly. Acá es raro hasta ver gente porque... Somos tres pueblos... Tres locos en el pueblo nomás. Yo tengo muchas ganas de probar la adar esa que me preparé. No tiene nada... Ningún misterio, ni es gran cosa, pero... Digo porque quiero usar. Opa, esto me sirve para mi... Ah, no, ese es igual, pero... ¿Dónde sos? Soy de cerro largo. ¿Dónde sos? Soy de cerro largo. ¿Ustedes cómo usan el shift, boludo? ¿Usan de apretarlo una vez y que quede corriendo o de mantenerlo apretado? Pues yo... ¡Uh! Yo lo tengo de mantener, de apretarlo una vez y es nefasto. Y lo peor es que siempre lo usé así en este juego. En el resto del juego... En todos mantengo para correr. Pero en este tengo de como... Apretarlo una vez y ya que dejas corriendo, tipo... Solo aprieto la W. Pero es que muchas veces eso te jode. Porque para reaccionar... Es una cagada. No me importa dónde estés mirando. No me importa el apuntar a RMB con release. Y vinde a whole breath también al RMB, pero con continuous. Así siempre que apuntas esta firme la mira. ¡Ah! Mirá que buen dato, Luis. Gracias por los 100 bits, man. Thank you. ¡Uh! Es buena, eh. O sea que cada... Cada vez que estoy apuntando... Me va a quedar la mira... Ok. Eh... Para tirar esto... Está bastante vacío. Así que ponemos eso por ahí. Pau, pau. Pau. Y tiramos... El Splint lo voy a necesitar. No creo que me sangre más de una vez. Así que... Sí. Y... Y esto acá. O sea, llegás a late... Muy rápido. ¡Oh! Eso fue una flash, eh. Puede ser que esté reyala en algún lado ahí. O algún... Algo no. Quiero flash. Lo primero que voy a hacer... Eh... Va a ser jugarlo en ese servidor. El servidor que yo entré... Para... Eso fue para mí? ¿Eso fue para mí? ¿Eso fue para mí eso, no? Hola Araneda Hola Warboy What the fuck ¿Qué está pasando ahí? Todo este loot que tenemos ahora Se puede ir al garajo en un segundo Voy a darle otra oportunidad Lo iba a reembolsar Lo iba a reembolsar el root Pero no puede ser El juego está Está muy bueno O sea, digo Por algo está tan bueno Algo tiene que tener Dios, no sé ni hablar Algo tiene que tener Para que todo el mundo lo juegue O sea, tiene que estar bueno Che, me interesan esos tiros y esas explosiones ahí El problema es que Todo el loot que tengo No lo quiero perder a la mierda en un segundo ¿Me pareció ver a alguien ahí moverse? No, ¿por qué no? No tenía el rifle Antes, boludo ¿Qué? 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 Le subí un poquito la sensibilidad Y sabía que me iba a joder, boludo Sabía que me iba a joder para disparar así Eran dos Sabía que me iba a joder para disparar con las miras largas ¿Qué? ¿Qué? Voy a estar al otro ¿Había alguien disparando con M700 desde ahí? Desde hoy ¿Me oyen pasos? Lo tengo el de la izquierda Tiene que estar campeando este pib No me lo creo si no está, ¿eh? No me lo creo Justo se movió, boludo Hijo de puta Ok, el otro va a venir ahora Ese era el que faltaba, creo Ese va a escuchar el tiro y va a venir ahora Se cruzó con aquel y no se pegaron, boludo Ok, creo que era ese el otro compa de este Au, 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 au ¡No! ¡Mini, me hice el juego! ¡Ay, era un Brescav! ¡Mini, me hice el juego justito, boludo! ¡Ay, amigo! Me dio un mini infarto, ¿eh? Es que le hubiera el otro ahora Me está preocupando El pibe Que vimos, ¿eh? Dio por mi tiro Ahora me voy a tomar el tranquilo Mirá Mataron al fucking reyala, boludo Oh, por Dios Oh, no Oh, no ¿Qué está pasando acá, boludo? Necesito Necesito un camión ¿Alguien me viene a buscar? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¡No puedo con todo esto! ¡Boludo, what? ¿Qué hago? Estos cargadores con BT se van a la mierda, sabios Creo que no hay mucho más, ¿eh? Worker shack ¡Ay, tengo mi mochila! Tengo mi mochila todavía acá, boludo Es que no me No, no me va a dar ¿Tenía algo de valor en mi mochila? Trailer Trailer Park Worker shack Eso es allá del otro lado, man Oh, y tengo otra ya de factory acá Y los 35 acá Oh, por Dios ¿Qué? Extraigo Extraigo Creo que del otro lado del mapa Si no me equivoco Estamos bastante bien de esto Me voy a tirar PK Uh, profeno me Me baja bastante la cosa Necesito apurarme, ¿eh? No sé si me va a dar para saltar acá Ah, tengo la llave de factory, boludo No sé si me va a dar para saltar acá Vamos, vamos, vamos Creo que estamos muy cortos, ¿eh? Creo que no me da, boludo Eh, una cosa Tengo El puerto El puerto es de la derecha Cruzando el río Es la vía hacia la derecha O hacia la izquierda Porque si es de la derecha Voy por arriba del puente Derecha Ah, ok Ok, perfecto Izquierda a Starkov Nice Ok, me da, me da, me da Bien, jodí Sigue tranqui Siempre me confundo, boludo Nunca me acuerdo de eso en el lugar Pero me da de sobra Mientras no me mete en un 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 headshot Sí, me da Uy, ¿esa bici? Nunca había visto esa bici ahí, boludo Opa Amigo Amigo GG Nice